Desde que comenzó la crisis la cosa está tan mala que la gente roba hasta las tapaderas de las alcantarillas. Fijaos aquí el pedazo de boquete que hay. Mirad, mirad. Ya metí la pierna. Mira. O sea, me llega casi a la cintura de Honduras el agujero. Estamos aquí cerca, en la cartuja, cerca del charco de la paga. Son las 3 de la tarde. Podéis comprobar cómo esto se utiliza de aparcamiento. Y lo mismo te puedes meter aquí con el coche, que con la bicicleta, que te puedes coger y partirte una pierna y los agujeros esos. ¿Sabes? Estamos aquí junto a Torre Triana. Mirad los boquetes que hay. Han arrancado los bolardos de ahí, para meter los coches. Esos que ponéis nodos. Los palos esos hay ahí dos tirados, ¿no lo veis? Y ahí, a tomar por culo. Esto es... Esto es la guerra. Esto es desidia a tope. Se lleva las tapas de las alcantarillas, de las arquetas, de los cabres de la luz, para venderlos, para chetarros. Yo he visto gente robar tapadeas de alcantarillas y hasta robar cabres de cobre. He visto como a uno le pegaba un calambrazo y me he jartado el rey. Digo, eso es por ladrón. Yo no he tenido nunca que robar un cabre de cobre ni una alcantarilla ni nada. Y también he pasado penurias. Tiene cojones la gente. Después esto todo lo pagamos entre todos. Por nada. Aquí, por ejemplo, hay una alcantarilla. También se la han cargado, pero aquí alguien ha metido unas piedras para que no metan el coche dentro y se lo carguen. Ya no es solo el coche, que te lo cargue. Ya es que te caigas tú o te partas una pierna o te rompas la cabeza ahí. Que hay gente que por aquí pasa con la bicicleta. Y es que tiene huevo. Las cosas. Están poniendo ya en algunos sitios hasta las cosas de plástico y de hormigón. Por ejemplo, en el Carrefour han cambiado los carros que había de hierro por de plástico. ¿Para qué no los roben? Porque salió la tercera vez que habían robado no sé cuántos carros los estaban vendiendo para Chetarra. Y un carro de eso cuesta 90 euros. Al supermercado. Se los robaban a todos los supermercados. Una mafia que había de robar a carros. Y las tapaderas de alcantarilla algunas ya están poniendo hasta de hormigón. ¿Para qué no se las lleven? Es una putada. Bueno, pues aquí buscando el coche.